Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, no hago internet porque se fue internet y estoy con el internet del teléfono, así que no sé cómo funcionará, pero bueno, haremos lo que se pueda. Bueno, así que seguramente van a ver mal hoy, lo importante es que me escuchen bien. Bueno, entonces, tema de hoy, un tema que nos importa a todos porque estamos trabajando para la red de conciencia, nuestro tema de hoy es las redes. Redes, ¿de dónde viene la palabra red? Primero y principal. Red es, en español, es una palabra que proviene de la palabra erete o retis, que viene de la origen de la palabra eré, que significa lo que está separado o suelto. Entonces, ¿por qué es esto? Porque erete o retis es una estructura que sus partes parecen no estar firmes, que sus partes parecen estar separadas entre sí. Por eso es el origen de la palabra para una malla de tejidos que es flexible, como lo es la red de los pescadores. Un tido para hacer una ropa, lo que sea, que está relacionado con algo que es flexible y suelto, que está fijo en infirme. Bueno, entonces, de ahí es que se llame a las redes. Bueno, entonces, el concepto de, perdón, hablé mucho más en inglés porque en inglés tiene una etimología más larga la palabra redes. Estaba diciendo que básicamente, por ejemplo, nosotros usamos la palabra internet, muy conocido, porque net es básicamente la forma para llamar a las redes en inglés. Y esto proviene de una etimología antigua del indo-europeo que dio origen también para nosotros, la palabra exo, la palabra nodo, que es net, net, netere. Y después en latín pasó a ser, netere pasó a ser como una, una forma de algo que es brillante, que es perfecto, que es prolijo. Porque en el principio el concepto de tejer, netere, el concepto de tejer era algo que está muy bien tejido, muy bien organizado. Y, por lo tanto, el concepto pasó a describir a prolijo, lío y demás con sus ropas bien tejidas. Por esto mismo, después, en las lenguas latinas, la palabra net pasó a describir lo que está limpio y prolijo. Y, posteriormente, lo que sucedió fue que cuando se empezaron a tejer las redes de carreteras, las redes de trenes y demás, se empezó a llamar a eso una net, una net, porque básicamente era algo que era prolijo, algo que estaba muy bien armado, que era limpio y claro. Entonces, como esa prolijidad fue llamada net, que derivó nuevamente a ser llamado conexiones. So, from the word net comes also the word nexus and the word nexus gave the name to connection, okay? Co-nexus means the notes that are together. So, co-nexus. And that's the origin of the word connection. And the reason why we call it network also is because the people used to work for the things to be clean and clear. So, that's why they call it a work netting or a net of work. And then, it becomes together like network. De la palabra net, que es conectar, nede, que es tejer, nace la palabra nexo y la palabra co-nexo o conectar. Conectar, básicamente, proviene de esta palabra que es tejer las cosas, todas en conjunto. Eso es lo que sería co-nectar. Y la razón por la cual en inglés seguramente habrán escuchado la palabra network es porque work es trabajo. Entonces, hubo un momento en que para que la sean prolijas se le llamaba un trabajo de proligidad. El trabajo de proligidad sería un work of network, work of net, que sería mantener un trabajo prolijo. Y después se convierte en una sola palabra llamándose network. Bueno, de ahí vienen las palabras para que sepamos un poco de qué estamos hablando, ¿no? Qué es lo que estamos diciendo cuando se habla de estas palabras. Como verán, el concepto es diferente cuando hablamos de web o tejidos que son más orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, para describir, obviamente, una telaraña, hablamos de una red de telaraña, para el español es lo mismo. Sin embargo, en otras lenguas tiene otra descripción, qué es lo que comúnmente conocemos cuando hablamos de internet, como las webs, ¿sí? Una web es básicamente un tejido de muchas cosas juntas, como el tejido de una araña. Nosotros hoy llamamos redes, tejidos, a aquello que se interconecta, que son las que están conectadas entre sí. Y debido a esto empezamos a nombrar a los diferentes tipos de tejidos, los diferentes tipos de... Los diferentes tipos de conexiones, ¿no? Utilizamos el hablar de una red de pescador, ¿sí? Una red de pesca. Utilizamos ese concepto para traducirlo a todo tipo de otras redes que hubieran o que existan. Como, por ejemplo, a las redes orgánicas, el tejido orgánico de los músculos, de, bueno, de la ropa, de los pueblos. Y empezamos a utilizarlo como una forma de conexión, de conexión de diferentes... de diferentes personas, de diferentes pueblos. No solamente como una red de pesca, sino como una forma de entender que las cosas están conectadas. Sin embargo, los conceptos que nosotros tenemos ahora de lo que son las redes, empiezan a nacer hace muy poco. Antes no existía el concepto de una red de personas, una red de pueblos. Este concepto empieza a surgir a partir de la invención de las carreteras, sobre todo de los trenes. Cuando los trenes empiezan a conectar diferentes poblados, las estaciones pasan a ser como nodos, puntos nodales de comunicación entre personas y entre productos. Entonces, se empieza a hablar de redes de transporte. Y esa red de transporte empieza a conectar a los pueblos a partir de la mensajería, a partir del correo. Entonces, esta forma de avanzar con la información, de permitir que todo el mundo recibiera mejor la información en todos lados. Así que los trenes fueron fundamentales en la creación de subconsciente de lo que es una red. Con el tiempo, esto fue creando cada vez más redes de comunicación, más redes de personas. Y empezamos a utilizar este concepto de las redes como una forma de entender una comunicación orgánica y no jerárquica. Hasta el momento, todas las comunicaciones solían ser jerárquicas. Y a partir de los trenes en el mundo, la información empezó a ser más orgánica. Esto nos dio un nuevo concepto de cómo vivir en una sociedad en la cual los individuos, podemos comunicarnos de individuos a individuos a lo largo de diferentes partes sin necesidad de pasar por un ente controlador. Esto fue impulsado la necesidad de crear sistemas que nos mantuvieran conectados en red. Y esto es lo que hizo que a partir de los años 40, 50, se empezaran a desarrollar estructuras que nos permitieran comunicarnos a larga distancia con diferentes personas. Obviamente que ya teníamos la radio, que ya teníamos la comunicación morse, pero estaba controlada, controlada por ciertos canales del Estado. Entonces, por esas épocas, alrededor de los 60, se creó la primera red interconectada. Es decir, que utilizaba medios de comunicación a larga distancia para compartir datos. Por eso se le llamó internet, inter de comunicación y net de que es un entramado de cosas. Esto lo que hace es que en los años 80, 70, 80, se empiece a liberar este funcionamiento hasta hacer lo que hoy es la internet. Pero vamos a el concepto filosófico que trajo el funcionamiento de las redes. El concepto filosófico que despertó fue que, tanto a nivel científico como espiritual, se pudo entender de que las cosas no funcionan de una manera piramidal y se puede empezar a observar cómo la naturaleza funciona en redes. ¿Qué vamos a entender con esto? Que nuestra cabeza está diseñada para entender el mundo en función de lo que ve el mundo. Cuando empezamos a ver las redes de comunicación, se nos abrió la mente a entender el mundo en redes y darnos cuenta de que la naturaleza no funciona en reinos, sino en redes. Fíjense que esto parece una tontería, pero es muy importante. Hasta que no pudimos ver el movimiento de las redes, de las redes naturales, le llamábamos al mundo los diferentes reinos. Reino real, reino vegetal, reino animal y también, ¿qué otros reinos? El reino de los ángeles, el reino celestial. ¿Por qué? Porque veíamos el mundo organizado en reinos, en imperios. El mundo estaba organizado en estructuras jerárquicas, lineales. Por eso, nuestra forma de entender el mundo era jerárquicamente y linealmente. Y en la familia también, papá arriba de todo, mamá, hermano, hijo, hija, ¿sí? Había una jerarquía en la familia que de repente, cuando entramos a observar las redes rodeaban, las telecomunicaciones, nos empezamos a dar cuenta de que las plantas no son un reino. Se interconectan con raíces y ramas como una red. Que los animales migran como una red. Que los océanos funcionan como una red de corrientes. Pudimos verlo. Es como cuando estás viendo un dibujo que no se entiende y alguien viene y te dice, hay un gato en el dibujo. Y pum, de repente viste el gato cuando antes no lo estabas viendo. ¿No les pasa eso? Es lo mismo. Empezamos a dejar de ver a los reinos y empezamos a ver las redes. O sea que las redes siempre estuvieron ahí, solamente que hasta que no entendimos por nosotros mismos lo que significa ser una red, no pudimos ver la naturaleza de las redes. Y esto es lo que empieza a traer los conceptos de darnos la jerarquía de las cosas. De darnos cuenta de que hoy funcionamos en redes. ¿Por qué entonces estamos utilizando jerarquías? ¿Por qué tenemos presidentes, líderes? ¿Por qué existe todavía una estructura jerárquica? Si ya estamos experimentando lo que son las redes. Entonces trae todas las crisis sociales. De darnos cuenta de que no funciona. Y hay una respuesta muy clave a por qué todavía mantenemos un sistema antiguo. Y es porque el hecho de que tengas la herramienta no te hace capaz de saber cómo usarla. Esto sería como decir, quiero volar. No, quiero volar a otro país. Y alguien me dice, ahí tienes un avión. Tengo la venta, tengo el avión. Pero sé volar un avión. Hay que aprender a volar un avión. Hay que aprender a saber cómo funciona un avión para llegar al otro lado del mundo. No es una cuestión de sentarse, tocar tres botones y salir volando. Hay muchísimo detrás. Nosotros hoy imaginemos que internet como ese avión. Y nosotros queremos salir volando. Pero todavía no sabemos cómo volar. Entonces nosotros todavía en cuestión de redes. En cuestión de redes. Todavía estamos como un niño de cinco años jugando con un juguete. Que de repente apareció. Este niño descubrió algo. Que conectando dos o tres juguetes podía ser algo nuevo. Pero seguimos siendo un niño de cinco años. Nosotros tenemos hoy una herramienta del siglo XXI. Y seguimos viviendo nuestras vidas como en la edad media. Como hace 1500 años. Entonces no es una cuestión de que nos guste o no nos guste el sistema antiguo. Es una cuestión de cómo hacemos nosotros para trascender individualmente el sistema antiguo. Y aprender a usar el nuevo. Si hoy de repente eliminamos el sistema social antiguo y ponemos uno nuevo, no sabríamos tampoco cómo funciona. Y llevaríamos a una crisis. No habríamos hecho el proceso de liberarnos, de trascender todos los pesos y los karmas que tenemos con el sistema anterior. Por eso tenemos que hacer tanto trabajo interno. Por eso tenemos que liberarnos de tantos condicionamientos del pasado. Tanta sanación interna. Entonces, una de las grandes tareas que tenemos es hacer esto que estamos haciendo acá desde hace 300 días. Es decir, comprendiendo un poco más el mundo desde diferentes puntos de vista. Cambiando nuestra percepción del mundo. Tratando de entender dónde encajan todas las cosas. Entendernos a nosotros mismos. Es el proceso educativo. Es un proceso que dura toda la vida. Entonces, nosotros todavía como humanidad, como humanidad, tenemos solo 300.000 años en la Tierra. Solo 300.000 años en la Tierra. Nosotros somos un aspecto más de la evolución de la Tierra. Para bien o para mal. Somos parte de la evolución del planeta. Lo que nosotros hacemos al planeta es el planeta haciéndoselo al mismo. Esto es otra clave importante a entender hoy. Nosotros no somos ajenos a este planeta. No somos extraterrestres que vinimos de la nada. Llegamos y nos pusimos acá. Nosotros evolucionamos en este planeta desde hace millones de años. Estamos conectados a este mundo. Nosotros somos una fracción de este planeta. Y lo que nosotros hacemos al planeta es el planeta dándoselo a sí mismo. Es una prueba más de este planeta. Es 300.000 años. 300.000 años para la Tierra. En su historia, si la historia de la Tierra como un calendario, los 300.000 años de la humanidad son las últimas dos horas de un día. Y en el último minuto y medio hicimos todo lo que pasó en los últimos 200 años. Somos niños aprendiendo, somos la Tierra descubriendo un nuevo potencial que no sabe cómo usar. Es como el niño que agarra la pintura y empieza a pintar las paredes de la casa porque no toma conciencia de que no tiene que pintar las paredes. Por ejemplo, ¿no? De que hay papel para hacer eso. Por esto me gustaría que más allá de todas las cosas que podamos criticar de la humanidad, más allá de las cosas horribles que podamos decir de la humanidad, de la maldad que tiene, de las cosas horribles que hace la humanidad, respiremos profundamente y vamos mucho, mucho más lejos, mucho más lejos, hasta ver la cantidad de tiempo que la humanidad estuvo en la Tierra. Y nos vamos a dar cuenta en ese proceso de que todo lo que pasó no es nada. Fueron dos pasitos, tres pasitos de un bebé. Hemos vivido la inconsciencia, estamos viviendo la inconsciencia, las reacciones ante el medio que nos rodea. Y un bebé llora, tira el pelo, no tiene conciencia de lo que hace. ¿Sí? Entonces lo que estamos viviendo hoy como humanidad sigue siendo como un bebé, nos seguimos comportando como un bebé, y de repente alguien a ese bebé le regaló un smartphone. Un nene de un año y medio al que de repente alguien le dio el último iPhone. Y descubrió las redes. Hasta ahora, este bebé, ¿a quién veía? A mamá y a papá. A papá le decía el cielo, el papá cielo. A mamá, la mamá tierra. Y tenía expectativas, le asombraba a papá y mamá y los tomaba como lo único de su vida, como ejemplos a seguir. Pero de repente en el teléfono aparecieron cientos y miles de oportunidades y posibilidades de lo que es papá y mamá. Y de repente se dio cuenta de que papá cielo y mamá tierra son redes de datos, información, historia, tantas cosas que de repente ahora no sabemos en qué creer. ¿Existe papá? ¿Existe mamá? ¿Eran lo que yo creía? ¿O en realidad son otra cosa a lo que yo le llamo mamá y papá? De repente, gracias a las redes, empezamos a ver otras cosas que antes no podíamos ver porque veíamos todo desde bueno, malo, mamá, papá. Por esto es importante que podamos entender cuando queremos juzgar a la humanidad. Cuando nos creemos superiores por decir que somos conscientes. Ser consciente no te hace superior, te hace consciente de entender de que hace muy poquito que estamos acá y hace muy poquito que tenemos cerradas para empezar a preguntarnos por qué estamos acá. ¿Por qué funciona la naturaleza? ¿Por qué funcionan los árboles? Porque los árboles hace, ¿cuánto hace? 200, 150, 200 millones de años que existen los árboles como los conocemos hoy. Hace 65 millones de años que empezaron a gobernar los mamíferos. Hace 3 millones de años que existe el línido y hace 300,000 años que existe la humanidad. Y hace solo 10,000 que existe la civilización. Y hace solo 50 años que existe internet. Por eso todavía no entendemos cómo hacer una civilización que funcione bien como un árbol. ¿Por qué hace solo 50 años que empezamos a entender lo que significa una red? Lo que es mirar las raíces y las raíces profundas de nosotros mismos. Aprender a lo que es entregar sin esperar nada a cambio a través de las ramas, de las hojas de los árboles. Entonces, estamos ahora aprendiendo lo que significan estos conceptos. Entonces no podemos pensar que existe un mal y un bien. Yo prefiero verlo desde el lugar de... Estamos aprendiendo. Y hago un paréntesis dentro de esto. No estoy diciendo que no existan las entidades de oscuridad, que no existan otras dimensiones un montón de cosas, que no haya extraterrestres. No estoy diciendo eso. Estoy, gente, tratando de que nos responsabilicemos nosotros de lo que nos toca. A partir de ahora, en los próximos 2000 años, vamos a ver todo a partir de las redes. Vamos a entender el universo a partir de las redes. Vamos a entender las dimensiones y vamos a poder comunicarnos con todos aquellos seres que viven en función de las redes y no de las jerarquías. Vamos a estar listos para poder ver más allá. Pero solo cuando trascendamos el concepto de la jerarquía. Pero cuando llegue la era de Capricornio, dentro de 2.500 años, probablemente sea totalmente diferente. O sea, no esperemos que esta sea la era gloriosa de la humanidad o la era de la convivencia. No. Esta es la era de las redes. Durante estos 2.000 años vamos a entender el universo a través de las redes. Probablemente en la era de Capricornio surja otra forma de entendimiento del universo. Nosotros estamos acá entonces, ¿para qué? Para trabajar para la red de conciencia planetaria. Nuestra tarea acá es reconectar redes. Abrirnos a la posibilidad de conectarnos de nuevo a estructuras que no sean lineales. Tenemos tareas en relación a esto. La conexión de la red planetaria, que es lo que estamos haciendo al ir a los nodos del planeta y reactivar los centros, los nodos que conectan este planeta. Y por el otro lado, la activación de la red de conciencia, que es la capacidad de discernimiento en que los diferentes centros puedan empezar a seguir su propio ser. Por eso, esta reconstrucción de la red planetaria que estamos haciendo es permitir que los diferentes tejidos que componen la Tierra puedan comunicarse entre sí en conciencia y que nosotros podamos recibir esa conciencia despertando potenciales que nos ayuden a transformar la humanidad. Estos días leí un comentario que me decía ¿qué estás haciendo por la humanidad? No estás haciendo nada. Me decía que todo lo que hablo es filosófico, queda ahí, pero ¿y en la practicidad? ¿para qué sirve? No estás haciendo nada. Entonces, respondo a esta pregunta. Hace 325 días que estoy compartiendo la visión global que es mi parte, mi entrega, para que todas las personas que están libremente en internet buscando esas respuestas tengan claves para poder hacer su parte. Yo no vine acá a hacer el rol de todos. El tiempo de los salvadores ya pasó de moda. Cada uno tiene que hacer su parte. Eso es una red. Cada uno tiene que saber qué hacer. Y esta es mi parte. Es importante entender que en el tiempo de redes nadie va a venir a hacerlo todo por nosotros. Cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Y lo que supuestamente yo sé hacer es explicar. Entonces, explico. Tiempo de redes, gente. A trabajarse las redes. la vibración de hoy es la afirmación es yo soy producto de la polaridad. de la polaridad. La afirmación